Hola artistas, bienvenidos a mi nuevo vídeo para el día del padre, no olvidéis suscribiros para no perderos las novedades Hoy os traigo 3 ideas de regalos con tubos de papel higiénico Para la primera idea vamos a necesitar papel o cartulina azul y 2 tubos de papel higiénico Vamos a pegarlos en un trocito de cartulina azul y recortar lo que sobra Ahora los forramos con más papel o cartulina y pegaremos los dos tubos juntos, como veis aquí Ahora lo pongo en el borde del otro trozo de cartulina y marco la altura de los dos tubos y trazo una línea En el centro dibujo como un rectángulo lo que veis aquí y en la parte de abajo también en el centro como una forma de puerta y lo recorto Como veis lo que nos queda es la forma de un pantalón que vamos a pegar alrededor de los dos tubos Ya veis que va tomando forma de pantalón de trabajo pero necesita detalles Unos rectángulos con los bordes redondeados para hacer de bolsillo Le dibujo unos detalles con un marcador negro y lo pego solo por el borde para que sea un bolsillo de verdad También hago dos pequeños para la parte de las piernas He cortado dos tiras de cartulina azul de un centímetro de ancho y los pego como veis aquí para ser los tirantes del pantalón También cuatro circulitos de papel o cartulina marrón con un dibujito que son los botones He dibujado unas sencillas herramientas en unos trocitos de cartulina y los voy a meter por los bolsillos También un corazón para el bolsillo grande Y por último un cartelito de felicitación que voy a atar con un cordel Ahora ya tenéis un precioso dulcero que podéis rellenar con lo que más le guste a vuestro papá para felicitarle por ser el más trabajador de todos La segunda idea es algo más sencilla y rápida Necesitamos un vaso de papel y un tubo de cartón Que vamos a forrar con papel o cartulina amarilla Para forrar el vaso hacemos lo siguiente Lo apoyamos en el papel como veis aquí y trazamos el borde Primero el grande y luego el pequeño Recortamos y pegamos También recortamos un disco de una cajita de cartón Y lo forramos por un lado y por otro con papel como veis aquí Ahora podemos montar ya las tres piezas Pegamos el tubo a la base de cartón y encima el vaso Mientras se seca con la ayuda de un objeto redondo Dibujamos dos asas y las recortamos Y doblamos por los extremos para luego poder pegarlas También hacemos un cartel Por ejemplo con forma de escudo Que pegaremos en el centro de la copa Ahora que lo tenemos todo Pegamos las asas a los dos lados de la copa Y nuestra felicitación o escudo en el centro Y ya podemos rellenar la copa de campeón de padres Con lo que más le guste a nuestro papá Y hemos llegado a la última idea Para esta necesitamos también dos tubos Recortamos cada uno por la mitad Y de una de las mitades otra mitad Para que nos queden dos trozos como veis aquí Y los vamos a forrar en el color que más os guste Ahora pegamos juntos un trozo grande y otro pequeño Cortamos una tira de papel de un centímetro o centímetro y medio de ancho Y rodeamos toda la parte de abajo como veis aquí Y también pegamos un trozo por la parte del tubo más alto Ahora tomo un trozo de papel del color que he utilizado para forrar los tubos Y lo arrugo, desarrugo y vuelvo a arrugar hasta que quede bien suave Hago una pelota y la coloco así como veis Para darle forma de zapato Tomamos un trozo de cartulina Lo doblamos por la mitad y recortamos un corazón Lo bastante grande como para que podamos pegar Los dos zapatitos que hemos fabricado Ahora los pegamos así como veis Para terminar de decorar vamos a pegarle un lacito o moño hecho con cinta Y también le vamos a hacer un pequeño cartel de felicitación Ahora ya está listo para meter dentro de estos zapatos de campeón Unos dulces de regalo para vuestro padre Espero que os hayan gustado las ideas y que las pongáis en práctica Y si es así dejadme un me gusta Muchas gracias por verme Un gran beso a todos y espero veros en el próximo vídeo De que guay manualidades